La Palabra de Dios Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La Palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del capítulo 31 del profeta Jeremías, versículo 1 al 7. La idea central, leitmotiv es, te amé con amor eterno. Te amé con amor eterno. Es lo que el Señor hoy nos dice para que podamos ser reconstruidos justamente por Dios. Cuando hemos hablado de que estamos cabizbajos, de que estamos un poco en la depre, es el momento en que el Señor viene y nos dice, levántate, despiértate, porque yo te amo. Te amé con amor eterno, con ese amor fuerte que tiene que levantarte. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo escapado de la espada alcanzó favor en el desierto. Israel camina a su descanso. El Señor se le apareció desde lejos. Con amor eterno te amé. Por eso proclamé mi lealtad. Te reconstruiré y quedarás construida. Capital de Israel. De nuevo saldrás enjollada a bailar alegremente con panderetas. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaría. Y los que las plantan, las cosecharán. Es decir, aquí es todo júbilo y alegría. Es promesa del Señor. Pero si el Señor está ahí y nos dice justamente, te amé con amor eterno, queridos amigos, queridos hermanos, el amor de Dios permanece. Pero algunas veces nosotros desconfiamos del Señor. Y algunas veces nosotros incluso como que le retamos a Dios. Por mi familia, por mi hijo que está en esa situación. Por mi esposa, por mi esposo que se encuentra en esta situación. En fin. Hay momentos muy difíciles en nuestra vida. Pero es aquí donde nosotros tenemos que volver a recordar esta profecía de Jeremías que hoy nos deja a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ama con un amor eterno. Entonces, pidamos esa gracia hoy para el Señor. Descubrir la presencia de un Dios que nos ama eternamente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.